Bueno, muy buenas tardes. Hoy me acompaña nuestros compañeros y también expertos en dos materias importantes. Por un lado está Manuel Furero. Manuel Furero yo lo considero uno de los mejores funcionarios policiales que hay en Venezuela. Fue también mi director de la policía de Sucre en Petare durante nueve años. Ahí logramos bajar los homicidios de más de 40% en base a planes muy concretos en materia de seguridad. Y también Alberto Buzón que coordina todo lo que es la propuesta del programa de gobierno para Miranda, para cambiar Miranda en los próximos cuatro años. Y hoy queremos hacer la propuesta de la semana, una propuesta que creemos que es fundamental para el Estado, que tiene que ver con la seguridad justamente. Y se llama Miranda blindada. Nosotros queremos y vamos a hacer propuestas muy concretas para que en el cortísimo plazo se vean los resultados fundamentales de las mejoras en materia de seguridad, tal cual hicimos en Sucre. Nosotros no estamos hablando de la teoría sino de la práctica aplicada en proyectos y programas concretos. En primer lugar nosotros queremos rescatar lo que fue la mejor policía de toda Venezuela, que era la policía del Estado Miranda. La policía del Estado Miranda en años anteriores, justamente cuando Manuel estuvo allí también, fue una policía modelo. Una policía donde el funcionario era respetado, donde era dignificado. Y eso es una de las primeras acciones que nosotros vamos a tomar del rescate de la policía. El rescate en tres sentidos. En primer sentido, el tema, por supuesto, de los salarios. Por eso ratificamos nuestra propuesta, que el 3.6% de lo que se recaude el IVA aquí en Miranda, quede para un fondo especial para aumentar los salarios de los docentes, de los policías y de los bomberos. Esto es fundamental. Ahí necesitamos, por supuesto, la presión de toda la sociedad para lograr que esta modificación, que va a beneficiar a todos los estados del país, no estamos hablando solo de Miranda, pero por supuesto también de Miranda, para que tengamos los fondos para pagar lo mejor a los salarios. O sea, no es posible pedirle a los policías que hagan un buen trabajo si solo ganan 5 o 4 dólares. Por eso, ese es el primer punto fundamental. El segundo, el rescate de la policía, tiene que ver con la formación. O sea, nuestros funcionarios policiales tienen que estar formados y esto pasa por la reactivación de la academia y la mejora de la academia de la policía. Y en tercer lugar, tiene que ver con la dotación. No es posible que los malandros, los choros tengan mejor armamento y mejor instrumento que los policías. Por eso es que parte fundamental de la inversión en materia segura va a ser en lo que es la dotación de la policía de Sucre. Y adicional a esto, a la mejora sustancial de la policía de Sucre, nosotros queremos, de la policía de Miranda, de la ciudad de Manuel, fortalecer lo que es la red de comunicaciones. Y estamos hablando de interconectar a todos los organismos de seguridad, bien sea protección civil, la policía, por supuesto los bomberos, en un solo canal de comunicación para actuar de manera conjunta cuando se produce algún incidente. En este momento eso no sucede así. Esa es una propuesta que queremos hacer y que vamos a implementar que va a, son propuestas operativas que fortalece y que mejora los resultados en materia de seguridad. Ahora, hablando de planes concretos, en los primeros 100 días queremos anunciar cuatro planes fundamentales. Planes que funcionaron en petales, en Sucre, que vamos a llevar a todo el Estado. En primer lugar, los puntos calientes. Ahí se aplica la tecnología. ¡Gracias!